El río Carapachay Seguí ahorrando y me pude comprar esta Que es una lancha tracker Que tiene cabina, techo Entonces me da mucha más seguridad Es un consultorio veterinario Móvil Y ahora voy por el río Y me van saludando todos Es como un pueblo sobre el río Te puede pasar que estás como un día programado Y de golpe te llaman Y se mordió el perro una cedera Y te dejé cancelar todo Porque tenés horas Desde que tengo abuso de razón Que me encantan los animales Y en un futuro cercano Quiero armar una veterinaria física En el Delta Y que la gente me lleve a los animales Poderlos tener internados En un quirófano Sé que soy joven Y cada meta que me propongo por suerte Y gracias a mucha ayuda la estoy logrando Y eso me hace muy feliz Me encanta donde vivo Me encanta lo que formé hasta ahora Siempre voy a tener sueños Y seguir progresando hacia adelante Para poder traer más servicios al Delta Y que la gente no se ande movilizando mucho con sus animales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!